En saludo al 127 aniversario de haber sido elevada a Ciudad La Libertad Chontales, un total de cinco viviendas fueron entregadas por la Municipalidad, como parte del proyecto emblemático Bismar Martínez, Urbanización Héroes y Mártires Caídos en San Juan del Norte. Bueno, en saludo al 127 aniversario, nos encontramos en el barrio Miguel Mered. Nos sentimos contentas, alegres de estar cumpliéndole a nuestras familias liberteñas. También aquí tenemos de diferentes lugares de Nicaragua que se han venido a ir a la libertad, con los diferentes programas a trabajar en la minería, en las empresas también. Es un movimiento grande que tenemos en nuestro pueblo, en nuestra economía se mueve y a través de los trabajos se nos han venido familias de todo el país de Nicaragua. Con mucha alegría, las familias recibieron las primeras cinco viviendas, de un total de 50 que serán entregados en este proyecto. Pues alegre, gracias a Dios, porque ya voy a tener a dónde vivir con mi familia. Por lo menos yo no podía comprar una casa, ¿verdad? A decir, voy a comprarla en efectiva, no podía, era difícil, pero ya sí, con capacidad de pago, sí, bien puedo. Aquí cumpliendo, pues cumpliéndole a la familia del municipio de La Libertad con la entrega de estas cinco viviendas, de un total de 50 que están construyendo en esta área del Bimar Martínez. María Auxiliador Aragón Bermúdez, Crónica TN8.